Buenas noches empires por aquí por mi ciudad, de hecho ya debería estar dormido pero he estado Tenían dos días muy ocupados, tan ocupados que aquí tengo de fondo ahorita el Tortumini en su torneo el día de hoy Esta idea se la copié a mi amigo el Neon Gamer que la última vez así lo tenía de fondo y pues me dio una buena idea Verdad, sirve que apoyo aquí a mi compañero, estoy viendo al mismo tiempo mientras estoy jugando por aquí Y ahorita les subo para que escuchen como le toca sufrir Muy bien, como lleva dos azules pues me voy con tres verdes así como le estuve haciendo ayer Este, tres de maná rápido, Hukong para ayudarme a resolver y Rigger para curar y potenciar Ya rompió el tanque mi amigo el Tortumini en su primer tiro Vamos a ver como me va a mi Yo estoy buscando verdes, creo que tengo suficientes Parece ser que sí, voy a tomar verdes abajo y luego verdes arriba Y luego verdes arriba, ahí está Y con esto me debo llevar dos al baile A estos dos Entonces Aquí, épale Aguantaron Aguantaban Muy bien, ahora vamos a buscar amarillos y morados Pues mando amarillos por el hueco Para que me metan problemas Ahora sí tomo morados por aquí, necesito el curador No le hace que el Melendor suba defensa y lo que tenga que hacer Pero Antes de eso Me va a quitar este golpe Digo, la bendición Pero al menos quiero intentar un golpe A ver como me va aquí Como no tenía verdes directos Hubiera sido efectivo Está bien, porque no quería tenerlo tanto tiempo Entonces Estuvo bien Fue el Melendor primero Tiene muy buena defensa ese viejo Tenía Y Ya abriendo huecos Ya es casi Es cuestión de tiempo A ver Otra vez Vamos a agarrar el Wukong Y los verdes Y defensa negativa Sí, ya sabía Era una alta posibilidad Tres verdes Y él con defensa negativa Y la habilidad del Wukong Ahí se dio Ahí se dio El primero Y el torto está a punto de ganar la suya Tiene tres huecos Yo me imagino que sí Va a poder Aunque está muy dañado Pero No, ya tiene el curador Ahí el torto se la va Se las va a arreglar Vamos a ver Mientras voy a preparar Mientras voy a preparar Mi segundo tiro Que no se deje No, ya Ya está solo contra el Rigger Pero Tomó algo de tiempo Entró a los cinco minutos Mientras tanto Aquí yo aprovecho Que ponen otra vez Dos azules Dos oñas Yo me voy con mis Tres verdes Contra ellos Voy a repetir Alineación Igual, tal cual Está más fuerte que yo Pero Confío Confío En el corazón De las cartas Digo En mis héroes Aunque Parece ser que de Parece ser que de puros Deseos No la voy a armar Mira el torto Se le está indigestando Que está en los tres minutos No, ya Fuega Se le indigestó Bueno Voy a jalar aquí los morados Para ver si jalo otros verdes Y Ahí está Bueno, al menos Verdes al centro Eso sí le voy Verdes al centro Ya lleno Sonia Entonces ¿Qué más da Si hago este movimiento? Total, llena Ya está No, verdes Dice que no Ah, se me olvidó Este Aquellas cosas que quiera pedir No, no va a haber No va a haber Se me olvidaba Eran rojos Porque hay más al centro Entonces Otra vez Sonia Ya lleno Pues ¿Qué más da? No me la dejan No me la dejan Lo bueno es que Sonia No es muy devastadora Estoy aguantando El golpe Vamos curador Vamos curador Creo que estoy resistiendo Lo suficiente Pero Ya es hora De mostrar algo Uy Adiós golpe galáctico Este Bien Bien, bien, bien De todas formas Uy Resolvió por nada Bueno Bueno, yo espero Con este Eliminarlo Acá le voy a dar con uno Aquí le voy a dar con otro Y Verdes directos A Sonia También Andele Como les dije Si no tienes Heroes Top Tienes que depender mucho De las combinaciones Bastante Si se puede Pero pues Estás a la deriva Del capricho Empire Cuando Por ejemplo Mi equipo rojo Que menciono mucho En maná lento Este Muchas veces El tablero no me da Pero el equipo Es tan resistente Tienen buena vida Buena defensa Y luego El Voltux Ayudando ahí A curarlos Que aguantan Lo suficiente Para Pues para esperar Mejor tablero Si Tercer tiro Acá el Tortux Sigue en su Que es Segundo Pero ya son 5 contra 3 Y le están dando Buenas Buenas fichas verdes Es cuestión de tiempo Para que mi amigo Lo haga Yo acá por lo pronto Pues volví a repetir Alineación No hay mucho que moverle Que voy a hacer Sobre el curador Está bien Total que cura No he hecho Daño Ahí está Mientras Mientras me dan Fichas verdes No creo que No tengo todavía Suficientes No Bueno Si ya se salió Con la suya El Tortux Este que hace Bueno Me espero Me espero A recibir Ese golpe Para poder Este Quitarlo Para poder Este Purificarlo Pero Pues no tengo Nada Me emperra Me emperra Era Ni rojos Ni azules Tengo Verdes Si Pero se me fueron Chingado Estoy frito Nomás por Mendigando Tablero Y Lejos del curador Todavía Ay Dios Aquí Aquí viene Aquí viene Aquí se hace Voy sobre Curador No mira Hacia este lado Porque Grimm Hasta donde yo me acuerdo Tiene mala defensa Pero Necesito bajarme A uno Aunque sea Si Ya 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 Aquí agarro Amarillos No me van a dejar Otra vez usar El Wukong Mierda Mierda No hombre Me están haciendo Pomada Pomada La campana Un poquito Maná Que estoy agarrando Un poquito Lo suficiente Para No Me dieron chance Nada Como quiera Catmón Ya había Cargado Pepenando Tablero Pepenando Bueno No quisiera Cantar Victoria Antes Pero Me pusieron Un equipo Blandito Raro Raro Que te pongan Un equipo Accesible Vamos a ver Como ven El Tortu Ya hasta Cinco Contra Tres Otra vez Eso es Este Es Síntoma De que Tiene bajo Control La partida Y yo Por mi parte Busco Verdes Solamente Tengo Tres Busco Amarillos Y busco Morados Me puedo Arriesgar No Sí Primero 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 Los Verdes Y luego Tomo Amarillos Y morados Buscando El Galáctico De Wukong Y salieron Verdes Excelente 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 Sí Nada Pues ahorita Me hicieron Pomada Ya me la Debían Con esta Lleno Y voy Sobre Sobre Ese Lado Sobre Ese Lado Vamos Vamos De una Vez Por Rigger Bien Y Tomo Amarillos Como El Tortu Lento Pero Seguro Ya la Tiene Ganada Cinco Contra Dos ¿Qué voy A hacer? ¿Qué voy A hacer? Puedes Jalar Fichas Buscar Combinaciones Ahí se Arrimaron Los Verdes Que es Mi Equipo Fuerte Me la Voy A llevar Así No Tengo Necesidad De Arriesgarme A buscar El Contragolpe Boril Bueno Inevitablemente Se lo voy A dar Pero Antes De eso No No va A alcanzar A llenar Estaba Muy Comprometido Y Ya Que mate Ya terminé El torto Todavía Está con Se la Está llevando Calmado Pero Como les Dije Pues Ya Está Más Que seguro Ya está Cinco Contra Uno Y Eso Debe Ser Todo A ver Ahí están Los amarillos Que necesitaba Hacke Mate También El Tortum Y Ahora Si Me subieron De poder El equipo Pero Pues pone Otra vez Dos Azules Me Siento Todavía Con Confianza Con Mis Tres Verdes Y La misma Lineación Que he usado Todo 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 El día De hoy Este Tortum También Ya empezó Round Vamos a ver Como Como nos va Aquí estoy pendiente De mi compadre Este No A ese viejo Yo le aprendo Bastante Me gusta Me gusta Seguirlo No nomás A él Pero Como él Tiene El estilo Similar Al mío De narrar Pues Me gancha También Estoy siguiendo A Neon Gamer Y A El Doc Horror Que también Pega Durísimo Ese viejo También Mis Respetos Tiene Muy buenos Héroes Yo Yo ya No le Invertí A los De Cuatro Mucho Menos A los De Tres Yo Apenas Estoy En el Proceso De Haciéndome De Mejorcitos De Cinco Y Si Ahí La Llevo No Me Puedo Quejar Pero Por Lo Mismo Ya Descuida Más Otros Otros Héroes Los Recursos Y El Tiempo No Dan Para Para Subir Todo Pero Bueno Vamos A En Materia Vamos A Buscar Los Verdes Podría Combinar Arriba Pero Prefiero Combinar Abajo Para Que Los Morados Sigan Este Disponibles De Repente Si No Hay Que Que Diablos Mandar En El En El Tablero Entonces Es Bueno Tener Ahí Opciones Insisto Con Los Morados Y Acerco Los Verdes De Paso Toda Tevoril Que Ahorita Los Voy A Los Voy A Purificar Pasa Nada Bueno Estaba Esperando Que Para Este Entonces Ya Lo Tuviera Y Me Dicen Que No Y Yo Mismo Me Leje Los Verdes Carajo 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 Bueno El Curador Al Menos Este Que Hago Pues Conto Verdes Ahí Está Debe Ser Todo Eso Para Boril Al Menos Ahí Está Para Todo Boril Tengo Que Tirarle Alguien Para Descartar Primero Me Va A Doler Pero Este Tiene Un Poquito Más De Vida Ya Los Descarté Ahora Si Ahora Si Están Fritos Bueno Tomo Rojos Y Morados De Plano Uy Azul Este Me Bueno Mandé Toda La Caballería A Ver Si Como No Caen Todos Los Verdes Fíjate Voy a Buscar Aquí El Galáctico Y Se Me Hace Que Si Se Va Este Cuate Con Cuatro Si Señor Era Alta La Probabilidad Y Vamos A Ver Que Más Sale Llevo Las De Ganar Creo Yo Más Ya Está El Hueco Toma Perro Toma Perro Hijo De Revivio Cristo Bendito Se Creen Muy Acá Tomen Perros Sigue Reviviendo Que Bárbaro Toma Perro Como Quiera Te Crees Muy Acá Te Crees Muy Resistente El Fuego Pues Yo Ataco Con Naturaleza Y Ahí Está Otra Vez El Día De Hoy Perdí Uno Pero Considero Que Me Fue Que Me Fue Bien Vamos A Ver Cómo Va El Tortu Pues Está Ya Cinco Contra Dos Pero Está La Gárgola Que Revive Qué Interesante Qué Interesante Vamos A Ver Cómo Le Va Cómo Se Amó Esa Gárgola La Vez Pasada Que Hice Yo Video De De Una Reacción Vamos A Ver Cómo Le Va Qué Interesante Qué Interesante Aguanto El Golpe Todavía Está En Gárgola Hay Que Pegarle Tres Con Tres Fichas Bueno Vamos A Dejarle Vamos A Desearle Suerte Al Tortus Lo Voy A Seguir Viendo Pero Ya No Voy A Estar Narrando Porque No Puedo Estar Proyectando La Pantalla Si No Me Encantaría Sale Chao Ab чаo Lo A Tres Ante Tres Abas Vroom Des Tres S Tres Tres Si Tres Tres Lights Las S Tres ¡Gracias!